Gracias por venir a nuestra rueda de prensa. Yo he tenido ofertas para haberme marchado a otros medios. ¿Qué? Te estás contando, ¿no? Sí. Pero he apostado por la continuidad. Yo me encuentro cómodo en esta que es mi casa. Continuamos visitando los colegios. La mayoría son de mi hija, pero también esta temporada vamos a salirnos del municipio. ¿Alguna escapadilla hacemos? Juegos, canciones, baile. Ah, bueno, claro, pero ahí es donde yo me lo paso bien. Es que de verdad, ¿ya vamos a tocar el tema otra vez de los pedetes? Eso no es muy educado. Hay que expulsar las cosas. A ver, por favor, no te rizas. No te rizas. Mi escapu, ya está. Muy bien, ya está. ¿Qué vamos a comer? Hay castellino, ¿no? Mira, pero hay que comer. Gracias, ¿eh? Ahora podemos posar para una foto si queréis. Eso, por favor. Sí, por favor. Vale. Gracias, cara. ¡Hasta la próxima! ¿Quién es nuestro auto? Gracias.